¿Cómo saltar anuncios de AdFly? Bueno, ya te lo explico facilito Primero, entramos a un link que tenga el acortador ¿Vale? Y ponemos acá en bloquear, ¿vale? De acá lo ponemos para allá Y esperamos Y ponemos en saltar publicidad Una vez acá, vamos a tener que ser pacientes Y esto, ¿vale? Muy bien, lo ponen otra vez en bloquear Pero a mí me sale así Y lo voy a hacer así para allá Otra vez para allá Acá, ¿vale? Si le sale así Ponen en bloquear nada más Seguimos pacientes Damos click en la X Ahí nos va a decir Salta publicidad Damos click en saltar publicidad Y nos va a hacer un anuncio Pero damos otra vez Saltar publicidad Y nos va a enviar al enlace Del juego, no sé Y nos va a enviar al enlace Y nos va a enviar al enlace